Bien, vamos a cambiar el tono de las noticias, amigos televidentes, porque hemos tenido pues la presencia de esta persona en varias oportunidades. Y es padre de familia, quien exige la serenidad y la captura ya de manera inmediata del prófugo, prófugo de la justicia. Bien, nos acompaña el señor Américo Aguilar. Señor Américo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días y gracias, muchas gracias por la invitación. Acá presente a tus preguntas correspondientes. Perfecto. Señor Américo, bueno, hemos recibido su llamado porque preocupa. Se lleva ya con esta situación más de un mes, perdón, más de un año. Y hasta el momento, ustedes recordarán, aquel 9 de marzo del 2022, esta joven, hija del señor Américo, John Lange Aguilar, que aún, digamos, no puede descansar en paz porque la justicia todavía no determina. Pasan y pasan los meses y hasta el momento no hay una pronunciación por parte de la Corte Superior de Justicia, ¿no? Algún benedicto. Quisiera empezar esta entrevista, señor Américo. ¿Cómo usted toma esta situación, este proceso? Bueno, para empezar, ¿no? El proceso que prácticamente se retrasa es por el motivo de que el Poder Judicial dicta este, la Fiscalía pide este 9 meses de prisión preventiva, donde en lo cual él está no habido, prófugo. Entonces, para esto, se ha dilatado un poco el tiempo en que necesitaba su presencia para que, porque él debía ser internado en el penal, ¿no? Por los 9 meses de prisión preventiva, que no cumple ni un día, está prófugo. Entonces, lo cual, por ahí, hay, hay, este, pérdida de tiempo que no se puede hacer las, este, el juzgamiento. Pero así, a pesar de todo, ya se pasó la etapa de investigación, etapa intermedia, y estamos en la etapa, se pasó a la etapa de juzgamiento. ¿La etapa final? Final, donde ya la Fiscalía pide 30 años de prisión, ¿no? Efectiva. Pero para esto, de igual manera, el juzgado pide el segundo juzgado penal colegiado, supra, ¿no? Provincial, donde están los jueces, este, Carlos Germán Gutiérrez, este, Santos Teófilo Cruz Ponce, y Tejado Ortiz Marcos, ¿no? Aurelio. Ellos están a cargo del juzgamiento en el juicio de que es el día de mañana, a las vez, está prófugo. Entonces, hay dos cosas. Se inicia el juicio mañana, siempre y cuando esté presente el imputado, o se paraliza ahí, mientras no se capture. A ver, pero, ¿qué pasa si es que esta persona no se presenta? Sí. ¿Será suspendido? Suspendido. ¿Hasta nuevo aviso? Hasta nuevo aviso de que se ha capturado. Porque la ley lo dice bien claro. Dice que tiene que ser presencial, él estar presencial para el juzgamiento. Ahora, este señor Pedro Tacanga, ¿desde cuándo entró al sistema de recompensa por parte de la Policía Nacional? Fue desde el 23, si no me equivoco, el 23 de mayo. ¿23 de mayo? Sí, el 23 de mayo ya porque... ¿Usted ha podido conversar con el general de la Policía Nacional o con algunas autoridades de esta institución? ¿Cuál es? ¿Qué le manifiestan a estas personas? Porque es necesario pues de que se encuentre al señor Pedro Tacanga, ¿no? Este presunto asesino. Sí, correctamente. Mira, intenté muchas veces y justo eso también le dije al general cuando logré hablar, creo que hace, si no me equivoco, mando un poco mareado con los problemas que tengo. Un mes logré entrar recién a hablar con él. De tanta insistencia su... El abogado al menos, ¿no? Que no me va a dejar mentir, insistió en poder comunicarnos con él por intermedio de su... Tiene su secretaria, ¿no? Y donde dijo ella que no estaba ocupado, no se podía y siempre intentábamos y no se podía. Pero logré hablar hace, como te repito, 25 días, 20 días que logré hablar con él personalmente y me atendió y en lo cual obtení su respuesta, ¿no? De que... Lo primero que me dijo el señor, la policía cumple con sus obligaciones. De repente usted no ha entendido, me dijo, la policía cumple con sus obligaciones. Ese señor ha sido capturado, ¿no? Ha sido capturado, me dijo. ¿Y quién lo ha soltado? ¿Quién dio la orden? O sea, me dio a entender de que... La policía de su trabajo. ¿Y quién lo soltó? Ya. ¿No? ¿Y quién es la fiscala Diana Soto? ¿Quién dio la orden? ¿Quién se apuró y realmente creyó en sus pericias del perito oficial, donde lo hizo una pericia en menos de 48 horas y donde determina que es caída accidental? Caída accidental. Que lo tengo acá y yo no miento, no lo estoy inventando. Caída accidental. Caída accidental. Presenta una pericia de parte donde dice que ha habido un empuje y contesta el perito oficial. Contesta. Ya no que es caída accidental, que existe una probabilidad de caída accidental. O sea, se desdice. Y en una pericia científica hay que conocer bastante que ahí no, 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 no. Una pericia no se hace con palabras, no lo hago yo con comentarios, no lo hace usted, no lo hace nadie. Una pericia, este, ¿no? Se hace en base de matemática. Cierto. Cierto, señor Américo. Veo que usted, obviamente, como padre de Sonange, está muy, muy perenne de este caso. Está agotando todas las aristas correspondientes. ¿Aún mantiene usted la fe, la esperanza de que se pueda culminar esta investigación en lo más pronto posible? Claro. Le pido encarecidamente, ¿no? A los jueces, cuando les toque la audiencia y que esté presencial, que tomen esto con bastante cuidado. Que las personas no deben morir de esa manera. Mira que han pasado más de un año. Para mí es un día. Verlo a mi hija de fotografía es que no puedo mostrarlo. Ella cayó de espalda. Tú lo ves en una fotografía de donde lo han hecho la necropsia. Ella tiene golpes por acá, por la pierna. Y la derecha va acá, a la rodilla, acá, ¿no? Entonces, la pericia de parte, de médico y legista dice que encuentra 31 lesiones que no corresponden también a la caída. Impotencia total, señor Américo. Impotencia total. Mira que estamos a un caso que de repente ustedes son los primeros que se han enterado que yo, de Diego Berti. Él ha caído de 10 pisos. O sea, de décimo piso. ¿A cuánto ha dado su distancia? Porque esa es una caída accidental. No ha dado ni a 40 centímetros de ras de pared. Y mi hija tiene de un metro noventa y cinco. O sea, no lo digo yo, no lo dice mi hija. Como a veces aduce su abogado, sale y dice, no, que la familia, mira a qué extremo ha llegado. Y ese es doloroso. Buscar justicia. O sea, más opción tiene el que abusa, el que maltrata, el que mata. Hasta a qué extremo ha llegado a escucharlo a ese abogado, Juan Carrasco Millones, que inclusive ha sido ministro del interior en tiempo de Castillo. O sea, estamos hablando de qué tipo de personas tenemos en nuestro país que quieren ser, que quieren llegar a ser presidentes, que quieren seguir en la política. De calumniarnos a nosotros, decir que nosotros la familia queremos que vaya al penal, que lo ordena de captura, para ahí mandarlo a matar y quedarnos con las herencias de nuestro nieto. Yo he escuchado a mi edad que tengo, abogados, defensores de muchos tipos de gente, pero usar estos recursos bajos, humillantes. Efectivamente. Ahora, culmino con esta entrevista, señor Américo. ¿Dónde está Pedro Tacanga? O sea, lleva ya varios meses en el sistema de recompensa por la Policía Nacional y hasta el momento... Sí, no está. Está como nadie. No está como nadie. No hay ningunos, quizás por parte suya, por parte de la familia, algunos indicios dónde se encontraría esta persona. Quiero ser sincero contigo, de verdad que no lo sé. No lo sabemos porque, miren en la cuestión que estoy... Claro, hay que, disculpe que lo corte, hay que recordar, amigos servidientes, que esta persona, Pedro Tacanga, está dentro de los más buscados a nivel nacional por presunto feminicidio. O sea, no digamos que está, es un delincuente cualquiera. No, está dentro de los más buscados. Y frente a su captura se ofrece una cantidad económica. 20 mil soles. 20 mil soles. Por quien dé con el paradero de Pedro Tacanga. No es posible que a estas alturas, ya más de un año, esta persona, si bien es cierto, como dice el señor Américo, se pudo capturar, luego el Ministerio Público determinó su liberación, pero pasaron los meses y determinaron de que tuvieron que dar la orden de captura contra esta persona. Pero está como no ha habido. Está como no ha habido. Entonces, volviendo a esto, pero sí aduce a su abogado que él está ahí, que está más bien torturado, dice por nosotros, que no sé cuánto. O sea, ¿quién lo hace esto? Y este drama es él, que no se presenta. Si yo soy inocente, yo me presento al instante, yo no tengo por qué correrme. Señor Américo, ¿qué espera finalmente? Espero que se haga justicia. Pido al Poder Judicial, la sala que lo tiene este juicio, que haga justicia. Yo no quiero que salgan a relucir como siempre relucen que son habladurías de mi familia, de mi hija. O sea, maltratarlo a mi hija. No, no es eso. Lo que yo pido es justicia. Justicia y que tengan en cuenta, como lo dijo la doctora María Elizabeth Cabrera, de que en esa habitación estaban dos. ¿Quién estaban, quién eran los dos? Que ahora es el acusado, Diosmán Pedro Tacanga, y la hoy oxisa mi hija, Solange Aguilarrego. Correcto, señor Américo. Vamos a estar muy de cerca. El día de mañana inicia este juicio. Sí, mañana se inicia. Esperemos de que se pueda tener resultados positivos para la familia de usted. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti y espero que todos pongamos así este pie de lucha para nuestras hijas y que no haya ni una mujer más maltratada ni muerta. Correcto, señor. Informa que ha caído mi hija, estrangulada. Vamos a estar pendientes sobre este caso.